Aplica y coloca arroz crudo en estas partes de tu casa y además te explicaré por qué debes ponerlas justamente en estas partes, qué efecto hace con estudios demostrados y sobre todo lo que te voy a decir al final del vídeo es para mí una de las cosas que más me gusta. Así que sí, realmente el arroz no solo es beneficioso a la hora de usarlo en nuestras plantas como abono o también por ejemplo a la hora de usarlo por valor nutricional, que la verdad es que también es bastante bueno, sino que también tiene un efecto increíble a la hora de usarlo con nuestra ropa y no solo con nuestra ropa, sino que también usarlo en cualquier lugar prácticamente de nuestra casa. ¿Quieres saber realmente cómo debes hacerlo para no cometer errores? Bueno, te lo explico todo esto en el vídeo que vas a ver hoy. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal y recuerda no olvides suscribirte, arroba Huerta Forestal de Jaime, porque dentro de nada van a venir muchísimos más vídeos sobre trucos y secretos que puedes hacer en tu casa. Así que ya sabes, no olvides suscribirte y dejarme un me gusta si esta clase de vídeos que subimos, que son diferentes de plantas y de jardinería, pues realmente también te gustan o no. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a explicarte realmente qué efecto tiene el arroz y en qué partes de nuestra casa deberías aplicarlo para que obtengas un correcto resultado. Vamos a verlo. Quería haceros una pregunta. Antiguamente, cuando teníamos los teléfonos estos que parecían ladrillos, que podías jugar simplemente al juego de la serpiente y poco más, para llamadas, para mensajes, ya está, ¿alguna vez se os ha caído al agua? Y realmente cuando se os caía el agua, porque a mí sí me pasó, realmente luego ¿qué hacíamos? Cogíamos ese teléfono, le sacábamos la batería y lo poníamos en arroz. Ahí te estoy dando pistas de lo que realmente ocurre con el arroz. El arroz tiene muchísimo almidón y tiene gran capacidad de absorción de la humedad. Esto lo que hace es que lo podamos usar a nuestro favor en cualquier rincón de nuestra casa y te lo explico muy rápidamente. Lo primero que vamos a necesitar, arroz integral, arroz de sushi, arroz largo, puedes cualquier tipo de arroz. El que más te recomiendo es el arroz normal y corriente, pero en general puedes cualquier tipo de arroz. Si tienes algún arroz que tengas en casa, caducado, etcétera, lo puedes usar. Lo siguiente, es importante que esté crudo, como has visto en el título y en la miniatura, que esté totalmente crudo, que no haya estado en contacto con agua ni nada. Entonces, ¿alguna vez tenéis estas bolsitas de por aquí? Si no, son muy baratas de comprar. Estas son unas pequeñas bolsitas de tela que son totalmente transpirables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger la bolsita de tela, y dentro vamos a echar arroz. ¿Cuánto arroz tenemos que echar? Lo que queráis. No hace falta echar una dosis exacta. Podemos echar un puñado hasta llenar la bolsita. Obviamente, cuanto mayor cantidad de arroz echemos, muchísimo mayor efecto vamos a tener. Esto al final es como las plantas que alejan a los bichos. Cuanto más plantas tengamos, más efecto va a hacer. Entonces, una vez tengamos nuestra bolsita de arroz, tendríamos que aplicarlo aquí donde vas a ver ahora, como estás viendo en este plano. Lo más recomendable es que cuelgues esta bolsita de tu armario, o que también la pongas en los cajones donde guardes ropa. Esto, sobre todo, es muy pero que muy eficaz en climas húmedos. En climas, por ejemplo, de zona de playa, que siempre hay un grado de humedad bastante alto. Lo que vamos a conseguir poniendo estas pequeñas bolsitas de tela con arroz es evitar ese exceso de humedad. Por lo tanto, la ropa no va a oler a humedad. Y muchas veces también, incluso he visto que en cajones comienzan a formarse moh por el exceso de humedad y también por el calor y por la oscuridad. Por lo tanto, al poner pequeñas bolsitas de arroz por nuestros armarios o cajones que tengamos ropa, vamos a evitar todo ello. Por lo tanto, la ropa siempre se va a mantener fresca y libre de olores de humedad. Y este truco te suena de algo, es como realmente cuando compramos algo en cualquier tienda y vienen estas pequeñas bolsitas que estáis viendo ahora mismo. Estas pequeñas bolsitas se llaman gel de sílice o bolsitas de sílice. Que estas bolsitas lo que hacen es el mismo efecto que nosotros con las bolsas de arroz. Los ponen para evitar ese exceso de humedad en los alimentos y que realmente no se echen a perder. Y el truco final que te venía a decir, y es que realmente no solo sirve para la ropa y para ponerlo en los cajones o en los armarios, sino que también vale para ponerlo en la cocina, en algún lugar un poquito escondido, ya que si no, pues puede quedar un poco raro. Pero para que me entendáis, normalmente cuando cocinamos suelta muchísimos vapores y esos vapores sí, van al extractor. Pero a mí me ha pasado que muchas veces estás cocinando tres o cuatro ollas, cacerolas, etcétera, y el vapor muchas veces se termina escapando y yéndose también al tejado, al techo de la cocina. Y no solo al techo de la cocina, sino que también se va al armario y se queda como esa humedad pegada. Pues también poner bolsitas dentro de los armarios de la cocina o cerca de donde estemos cocinando también va a ayudar a eliminar drásticamente ese exceso de humedad que no beneficia nada ni a los muebles, ni al techo, ni absolutamente a nada. Y además lo que te dije al principio es que hay un estudio en Estados Unidos que demostró que el arroz absorbe muchísima humedad y que también gracias a ello evitamos hongos. Porque sí, también a veces en la ropa, aunque no los veamos, que por eso es que a veces huele un tanto rara, porque imaginaros que hemos puesto la lavadora y no se ha secado correctamente porque es invierno, hace frío y realmente la hemos guardado y todavía está un pelín húmeda. Pues lo que va a hacer también el arroz es ese pequeño grado de humedad que le queda a la ropa lo va a terminar de secar y también va a matar esos posibles hongos que iban a crecer en nuestra ropa, en el poliéster o en el algodón y que luego le iba a dar ese olor tan desagradable y tan característico que muchas veces se llega a quedar en la ropa. Así que espero que te haya gustado estos pequeños trucos que puedes hacer en tu casa simplemente con una bolsita de tela y arroz. Realmente, si quieres ver más trucos similares para tu hogar, aquí te estoy dejando varios vídeos más que estoy seguro de que te van a encantar. Aquí abajo te dejo otro vídeo similar y con este botón le puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos. De nuevo, muchas gracias por ver hasta el final de este vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.